A lo mejor es así Es así Adelante Ok, seguimos Eso Eso Dale Charlie, malo Dikeber Malo, no, no, no Te haces demasiado chévere Aquí, malo Eso, eso me gusta Sigo Eso, está muy bien, no te rías No te rías que está muy bien, dale Eso es, aquí Vente Aquí Exagera eso, aquí Eso es, sigo aquí Vamos Mala Mala, dale Dale No te rías, dale Mírame 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 Eso, eso me gusta Mírame No, no, no Esa boca no Dale, métete Trata Haz el intento Brava Eso es Todos 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 Y Eso es Feliz Mírame 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 Vamos Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia, ensayo. Entra, entra, entra. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia, ensayo. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia, ensayo. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia, ensayo. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia, ensayo. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia. Sábado 19 de mayo, hoy poca asistencia.